qué tal chicos cómo están el día de hoy vamos a aprender en esta clase virtual todo lo que son los programas y también vamos a aprender lo que es la computadora y su función pero antes de empezar esta clase virtual voy a pedirte que si tienes tu libro de computación lo traigas para poder junto con él desarrollar esta clase ahora si no cuentas con tu libro de computación no te preocupes sólo presta atención a todo lo que vamos a decir y hacer en este clase virtual bueno chicos vamos a continuar y para el día de hoy vamos a hacer este proyecto que dice convierto en película la fabricación de cajas y modemakers una presentación con las imágenes de cómo fue elaborado una decoración en una cajita y lo vamos a ver después recuerden chicos que bueno es importante que entiendan que este programa es uno de muchos que hay muchos programas que tienen esta función de editar vídeos de un programa ya entonces ahí les voy a dejar más bien unas imágenes en la descripción del vídeo pero esto después lo voy a explicar con más detalle está bien entonces empecemos con nuestra primera parte pero antes vamos a ver el modelo final no como es un vídeo estamos viendo una parte una parte del vídeo pero están viendo que es parte de la reproducción ahí vemos un efecto que se está dando que en el transcurso de la clase vamos a ver cómo logramos hacer esto no bien en la primera parte del proyecto y se hacen efectos en el título del proyecto nosotros vamos a preparar ya esta primera parte y ya está en el programa muy maker después siguiendo a añadir las imágenes correspondientes que son las imágenes que vamos a ir trabajando y después vamos a ir a escribir el título de lo que viene a ser preparación de cajita con resina no es el título que va a ir en esta parte pero vamos a ver cómo se elaboró esto ya voy a entrar al programa en esta parte ya lo tengo abierto no lo quería cerrar porque quería que lo vean ustedes bien aquí por ejemplo el vídeo ya está terminado bueno en su totalidad no en la parte de aquí por ejemplo este ya está el efecto cuando doy play va a ir corriendo ahí está no va a ir pasando cada uno ya tiene su efecto de transición y con su texto correspondiente cada uno pero esto lo vamos a hacer vuelvo a repetir no lo quise borrar porque lamentablemente no cuento con la versión este pagada no lo puedo comprar pero sigue libre la libre la que es free este no te permite guardar el proyecto pero la que si es de pausa si pagas el programa pues te permite guardar pero igual vamos a ver usted bien bien en la primera parte vamos a cerrarlo para empezar de cero ya bien entonces voy a empezar ingresando al programa no voy a inicio y bueno que lo tengo a la vista si no puedes poner en lupita movimaker movimaker y aquí vemos el programa de la versión 10 yo tengo el otro anterior pero estamos trabajando con el 10 pero si tú sabes manejar el otro bueno no hay ningún problema pero quisiera que si puedes descargar este programa es bastante interesante no pero si tienes problemas de repente tu máquina no lo admite puedes descargar otro como dije en la clase anterior otro programa que te ayude a hacer este trabajo está bien bueno lo abrimos presionamos este botón de acá nuevo proyecto y empezamos el trabajito lo primero vamos aquí añadir clic y vamos a la opción de foto y vídeo no aquí yo voy a imágenes porque está viendo la carpeta de fabricación caja esta carpeta estas imágenes lo voy a dejar en la descripción del vídeo de la parte de abajo del vídeo y dice pues ahí dice este descripción lo vas a descargar lo voy a tener ahí para que tú lo puedas descargar y puedes trabajar las imágenes también bien entonces vamos a ir voy a ir seleccionando todas las imágenes ya aquí seleccionado a todas no puedo hacer un clic a rastro también así no hay ningún problema o uno por uno como tú te sientes cómodo y pongo abrir no vamos a poner todas las imágenes están colocando bien ahora vamos al principio y aquí vamos a añadir un título no al principio entonces vamos acá añadir clic y ponemos aquí título no de título presionamos aquí está vamos a poner aquí está vamos a poner el título que nos corresponde añadir texto y aquí ponemos el título que corresponde no vamos a ver preparación de cajita con recibe y verificamos que todo esté correcto si está bien y después vamos a poner primero el color de fondo vamos a hacer un fondo a ver otro color del modelo que le mostré está bien ya este color el color de la letra es un color claro de un oscuro listo vamos a cambiar vamos a aumentar su tamaño y el tipo de letra también vamos a utilizar otro para que se vea mucho mejor a lo que debemos de bueno un poquito pero no hay esto vamos a utilizar el de aquí se ve bonito si ya tenemos nuestro título lo hagamos un poquito más ahí está bien por ejemplo aquí vemos que estábamos acepta con el título no entonces en esta ocasión voy a cambiarlo porque no me está no me está favoreciendo creo que el anterior a ese de aquí creo que de la clase pasada funciona muy bien podemos dejarlo en color negro yo también puedo cambiar a otro color oscuro si han hecho todos los cambios ponemos ok bien y se acomoda acá al principio bien ahora después de eso vamos a ver que sigue en la clase también vamos a continuar con nuestro segundo paso en el segundo paso por eso ya aplico animaciones en las imágenes y los textos quiere decir que vamos a aplicar algunos movimientos que nos va a servir de mucho en la visualización de este vídeo aquí vemos en la imagen que seleccionamos una imagen vamos a lo que viene a ser este motions y después de eso vamos a lo que viene a ser este del efecto no pero antes de esto tenemos que añadir también un texto un texto a cada imagen pues si selecciona seleccionamos la imagen dice acá primero y vamos a clic a more tools que es el de acá more tools artículo en inglés que es un poquito excitado ya aquí que es esto esta zona y ponemos el text overlay no esto que está aquí es para añadir texto a la misma al mismo está la misma imagen ya y después se escribe el texto correspondiente y aplicamos la opción motive que significa este como se llama efecto no bien hay una corrección que voy a hacer pero vamos avanzando con la clase aquí está aquí está justo lo que estaba diciendo ahí vamos a ver el texto para añadir un texto bien pero lo vamos a demostrar en la práctica y vamos al programa a verlo aquí está como dije seleccionamos la imagen vamos a more tools, more tools y vamos a text overlay no presionamos esto que está aquí y nos manda a esta opción añadimos un texto aquí y ponemos acá lo que corresponde a esta imagen cada imagen tiene un nombre yo estoy regresando aquí en mi carpeta para buscar ahí las imágenes la carpeta de las imágenes pues cada uno tiene un nombre yo lo he mencionado para que sea sencillo lo único que tengo que hacer es de aquí poner el texto puedo poner acá dice a ver pintar con pintura pongo aquí a ver vamos a poner acá pintar con pintura vamos a ver que más con pintura blanca muy bien pintura blanca no mayúscula al inicio listo y aquí vamos a poner a ver este tipo de letra ahí está vamos a bajarlo aquí aumentamos el tamaño le ponemos un color a ver acá está listo vamos a poner un efecto vamos a poner un efecto vamos a poner que este este fértil aquí ahí está y creo que con el efecto el color texto esto esto es solamente para el relleno pero lo voy a poner para que veas como funciona aquí listo él no tiene mucho ahorita no pero por si acaso te lo menciono para que puedas ver para que funcione lo voy a dejar con sin color listo entonces ya hemos aplicado un color el tamaño hemos aplicado también un tipo de letra si ves que esto es lo adecuado puedes presionar aquí en este botoncito de play para ver cómo funciona el efecto que le hemos aplicado miren 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 y también se retira de esa manera miren entonces si ya está todo bien sobre ese texto ponemos ok y como estarán viendo acá se ve no claramente que hemos puesto un texto dentro de una imagen ¿está bien? eso se va a hacer con cada una de las imágenes no lo hago todo por razones de tiempo para que no se prolongue mucho el video pero como ya les enseñé en el proyecto en el modelo anterior que ya lo tuve que borrar ya estaba casi terminado ya entonces volvamos a la clase después de esto vamos a la siguiente parte justo aquí sale como colocamos la imagen el efecto en la siguiente parte dice creo la película del proceso de fabricación de cajas con resina ahora vamos a crear la película después que has terminado todo recién vamos a crear la película yendo a esta parte presionamos guardar proyecto que esta en inglés vuelvo a repetir solamente en la versión de que tu has pagado por este programa te sale la opción de guardar proyecto si es que no has pagado vas a justo dice versión pro acá no te va a salir solo tienes la opción de guardar el video pero es un video que no lo puedes editar con el mismo programa después no se si me dejo entender es decir que el video que sale de aquí no vas a poder cambiar el texto no vas a poder de repente modificar algún efecto sin alterar todo el producto entonces simplemente antes de que lo guardes revisa bien es la única recomendación y si tienes la oportunidad y puedes comprar el programita pues hazlo bueno antes de continuar con esta parte que es la última quiero volver al trabajo volver a ir al trabajo para que porque aquí nos faltó hacer algo más a ver si te has dado cuenta que faltó faltó poner esto de aquí que es el efecto de transición para los que más o menos hemos trabajado powerpoint saben a que me refiero que es una transición una transición es el camino que lleva de un lugar a otro entonces ese caminar cómo lo va a hacer con qué efecto lo va a hacer entonces vamos a seleccionar la primera imagen que es nuestro título y aquí por ejemplo no te sale no solamente sale para editar porque aquí no le vamos a poner nada pero en la imagen sí en la imagen aquí te aparecen sus controles y aquí vamos a la transición y aquí sale ahí está voy a darle por ejemplo el de aquí ya está el de aquí vamos a darle por ejemplo el de acá listo y así van colocando acá un efecto diferente para que se pueda ver bien pero si no lo pueden mandar todo igual no ningún problema entonces ya cuando tengamos todo hecho todo elaborado cada texto ojo vuelvo a decir esto solamente aquí en el puesto de ejemplo tienes que ponerle a cada uno está bien por favor no te olvides de ese detalle es más ahorita por ejemplo que tú no te vede puedes mandar la foto de cómo estás haciendo en la foto tiene que verse que ya están todos todos los títulos en cada una de las imágenes por favor sí entonces ya que está todo listo solamente pasamos aquí si yo pongo guardar el proyecto te va a salir eso necesitas la versión pro pero no ahorita no puedo comprarlo por lo tanto vamos a guardar el video de frente y aquí te dice si deseas guardar el proyecto entonces no porque no te permite ponemos no y te manda esto si tú lo quieres en full hd bueno ahorita es una clase no hay ningún problema lo puedes poner en formato más bajo este no no es un requisito pero te he visto vuelvo a decir si quieres otros formatos otras cosas comprate el programita que es bonito realmente que tiene bastantes herramientas muy buenas para hacer un un video interesante ponemos entonces make móvil ya para poder pasar a la forma en la que el favorante te manda el lugar donde vas a guardar el proyecto en este caso voy a poner con su propio nombre output yo le he puesto el anterior proyecto con cajita de resina entonces no pongo el mismo nombre lo dejamos como el que está tú le pones un nombre como el que está aquí ponemos guardar y esperamos a que cargue hasta el 100% ya dependiendo me imagino que ahorita te estás corriendo más rápido por lo que no he hecho muchos cambios en tu caso de repente demora un poco más hay que tener un poco de paciencia con esto de aquí hasta ahí y mientras va cargando el video quiero aprovechar la oportunidad para también este agradecer a todos los todas las familias todos los padres que me han mandado sus trabajos realmente están muy bonitos algunos de ellos y otros también hay que hacer un pequeño ajuste pero está bien están esforzándose y eso es prueba de su trabajo ¿está bien chicos? y gracias por poner su nombre y su grado que es de bastante ayuda gracias realmente porque están ubicando correos esto es un poquito estresante además cuando de repente es un correo común y que no tiene nada que ver con el apellido pero y con el nombre y es difícil ¿no? y entonces chicos ya terminó el video ya terminó perdón de guardar el video ponemos entonces este play si lo quieres ver cómo está ahí no puedes ver cómo no cómo está saliendo cada uno justo voy a detenerlo porque no quiero dilatar mucho tiempo y eso es todo es todo el trabajo ya lo tienen guardado cierran nada más y aquí justo saben cómo está cargando y ese es todo el proyecto ¿no? y vemos el modelo final terminado y su película ya está hecha bien chicos ya para terminar la clase voy a poder explicarles más o menos la parte que les dije sobre los materiales en la clase anterior yo les dije un audio que algunos lo utilizaron muy bien otros lo utilizaron otro audio y está bien no hay ningún problema no es una regla la idea es que trabajen el proyecto así van a aprender está bien y quiero aclarar otra vez lo mismo si tienes problemas a de repente instalar este programa puedes de repente optar por otro programa que cumpla la misma función puede ser el mismo moviemaker pero de repente una versión un poquito más antigua en youtube ya te aconsejo que puedas ahí poner moviemaker y te puede salir bastantes tutoriales para instalar programas y te explica muy bien solo hay que estar atento está bien entonces no es un requisito indispensable el hecho de tener este programa del moviemaker 10 ya pero si tú tienes ya has hecho como en el video anterior has hecho los pasos para poder instalar el programa muy bien me parece excelente y que tengas ese programito que te va a ser te va a servir bastante para hacer tus trabajitos proyectos alguna de repente una cosa personal también entonces eso es todo respecto a ese punto ahora el material que voy a dejar en la descripción van a ser las imágenes que he trabajado ahora yo les he sacado de un video de otra persona pero quería ayudarles con eso para no hacerles muy pesado el trabajo ya con las imágenes y los títulos que tiene cada imagen te va a ayudar a hacer este trabajito pero eso lo hago para que tú puedas hacerlo también practicar con este programa porque no se te vuelva muy muy tedioso está bien entonces chicos vamos a explicar entonces las páginas que tienen que desarrollar en el libro de actividades en el libro de actividades en el cuaderno de actividades vas a desarrollar las páginas que siguen recuerden que en la clase anterior hicimos 11, 12 y 13 tendrías que hacer la página 14, 15 y 16 14, 15 y 16 y los que no no cuenten con su libro todas las clases las estoy dejando me van a hacer esta ficha que a continuación les voy a mostrar esta ficha que está aquí es la ficha que van a tener que desarrollar no tiene mucho que ver con las actividades del libro también y consiste en dos partes la primera parte es esta sopa de letras muy fácil encuentras la palabra tienes que encerrarla y la parte de abajo tienes que escribir los pasos como hemos elaborado el proyecto donde vale 1, 2 creo que son 6 pasos y lo mismo si son 6 pasos tienes que enumerar los 6 pasos en esos paréntesis ¿verdad? y la parte de abajo dice escribe 4 botones 4 opciones de botón más opciones que es muerto lo que dije justo en el lo que estábamos viendo pues esas opciones tienes que colocar ahí su nombre en inglés si quieres en español puedes traducirlo pero no hay ningún problema si lo haces en inglés alguno ya profesó pero ¿dónde encuentro esta parte? de repente alguno por ahí no voy a volver a repetir solo es cuestión de entrar al programa ya ya estamos entrando voy a añadir unas cuantas imágenes para que puedan ver como por ejemplo voy a poner estas imágenes pongo abrir y se encuentra cuando hago clic en imagen aquí botones ahí ya están los 3 botones ¿bien? los 3 botoncitos esos 3 botoncitos me lo pones acá ya me lo pones aquí en inglés o si de repente ya tú sabes traducirlo lo pones aquí en español no hay ningún problema ¿está bien? entonces chicos esa es toda la clase más bien gracias por por tu atención y más bien me siento bastante contento realmente por recibir sus trabajos estoy guardándolos este de cada uno de ustedes están ahí en mi computadora y por favor chicos envíen sus trabajos es necesario tenerlo está bien y si es que de repente no puedes enviar el mismo trabajo el video pues mándame fotos donde se ve que estás trabajando captura de pantalla o sea traten de mandarme un material lo que están trabajando evidencia lo que están trabajando pues muy importante para mí ¿sí? y para ustedes también entonces chicos sin nada más que decir gracias otra vez y será hasta la próxima oportunidad ya en la siguiente clase virtual del curso de computación hasta luego chicos